Muy buenos días, hoy somos todos bienvenidos a la celebración de nuestra Isada de Bandera del Grado Segundo, para exaltar las principales fechas del mes de mayo. Iniciaremos con el 1 de mayo, Día del Trabajo, para felicitar a todos los que laboran en el campo y la ciudad y que con dignidad trabajan para progresar y la patria engrandecer. Continuaremos con el Día de la Madre, para cantarle con el alma y el corazón al más bello regalo creado por Dios. Resaltaremos una noble labor, digna de paciencia, amor y ternura. Reciban hoy nuestros profesores un inmenso aplauso y un agradecimiento por su esmero y entrega diaria. También es mayo uno de los meses que nos llenan de alegría, porque es el mes de la Virgen María, de los que somos devotos, por ser la Madre de Dios y de todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos, que disfrutemos mucho esta Isada de Bandera, aprendamos mucho y escuchemos con muchísima atención, respeto, compromiso a todos los compañeritos que nos colaboran con sus trovas, poesías, bailes en estas fechas tan importantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jennifer Montoya Henao Lorena Cardona López Diana María Pérez Jason Alberto Vergara Sandra Marina Castaño Amalia Ladino Día del Trabajo A través de poesías, trovas y un baile resaltaremos a todos los que laboran en el campo y en la ciudad, a todos los que hacen a Colombia con amor. Debemos agradecerles porque con su trabajo arduo, responsable y comprometido hacen de una Colombia mucho mejor. No terminaríamos nunca de agradecerles por su dignidad y porque con su entrega hacen engrandecer a nuestra patria. Primero de Mayo Día del Trabajo El Día del Trabajo se celebra cada primero de mayo en casi todo el mundo. Se conmemora la petición de los derechos laborales de hombres y mujeres por igual. Este día sirve como motivo para denunciar abuso, solicitar reformas y buscar el reconocimiento de beneficios sociales y laborales. En muchos países realizan grandes desfiles o manifestaciones de organizaciones laborales y de trabajadores independientes, en los que se declaman algunos discursos cuyo tema principal es la situación laboral de un grupo específico o del país. Me llamo Luisa María Galvis Pinzón, institución San Francisco de Paula, sede María Inmaculada, grado segundo o uno. Día del Trabajo El Día del Trabajo, también conocido como Día Internacional de los Trabajadores. Se celebra el primero de mayo en casi todo el mundo. El primero de mayo, como también se le denomina, es considerado como un día para exigir derechos laborales o realizar mejoras a las condiciones de los trabajadores. Mi nombre es David Fernando Castrillón, marín de la institución Juan 23, grado segundo o dos. Le voy a decir un poema. Primero de mayo, Día del Trabajo Siembra la tierra mojada, con su canto y florecer la semilla, de la vida y la confianza. La tierra da la cosecha, el viento, la flora y la fauna. El sol cuando amanece da color a la esperanza. Buenos días, me llamo Atila Sebastián García Medrano, estudio el agua 23, grado segundo o dos. Y hoy le voy a decir un poema. Primero de mayo, Día del Trabajo. Un feliz día es trabajador y todas aquellas personas que se pesan día a día y entregan con amor lo mejor de ellos en sus respectivos trabajos y compromisos. Gracias. Buenos días, soy Emiliano. Buenos días, soy Charila y soy Buenacavilla. Buenos días, soy Luisiano de Ciencias. Somos del graduado segundo uno, donde se aprobe Marcela y les vamos a presentar algunas tropas. ¡Al trabajo! El trabajo, mis amigos, es algo que les cuento, es la forma como todos conseguimos el sustento. Conseguimos el sustento, trabajando con el medio, con esto, ganaremos un salario de primero. Con nuestra profesión, saldremos adelante cumpliendo nuestra labor, cumpliendo nuestra labor, pues a todos nos compete, por eso algún trabajo realiza a quien se respete. ¡A ti te da esta poco! Uno, dos, un dorado Los dos grandes, los dos pichillas Los zapadones Cuidar toda la vida Muy buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Josué Sánchez y soy de segundo grado de la sede María Inmaculada Cuando yo sea grande, quiero ser bombero para salvar a las personas y apagar el fuego Mi nombre es Mariana Valentina Uribe Roya, soy del grado segundo 3 de la sede María Inmaculada Cuando yo sea grande, quiero ser doctora para sanar enfermos y aliviarte el dolor Buenas tardes, soy María Alejandro Campo Marín, la estudiante segundo de la institución educativa San Francisco de Paula, sede María Inmaculada Cuando yo sea grande, quiero ser profesora para enseñarle a todos ustedes el abecedario con mucho amor Gracias por ver el video 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 Mira, Virgen María Mira María, Virgen María Mira María, Virgen María Tú que eres mi guía escucha mi oración de este día Te quiero y te agradezco por tu bondad Y porque conmigo siempre estás Estás en mi corazón Mayo, Mes de María Te lo dedico a ti Por ser mi madre del cielo Y enumbrar mi camino de día y de noche hola amiguitos les saluda una vez más mis angélica hoy les traigo la historia de la virgen de fátima tomamos asiento y escuchamos con atención el 13 de mayo de 1917 los pastorcitos lucía jacinta y francisco decidieron llevar sus ovejitas a pastear a una colina en cova de iria cerca al pueblo de fátima en portugal al mediodía se sorprendieron al ver un rayo en medio del cielo azul los pastorcitos pensaron que se venía una gran tormenta así que decidieron regresar con sus ovejas cuando iban regresando se sorprendieron por una luz extraña y en un pequeño árbol del roble vieron a una señora de vestido blanco muy brillante se detuvieron y escucharon una voz que les decía no teman no les haré daño a lo que lucía respondió de dónde eres yo vengo del cielo respondió la señora ella llevaba en sus manos un rosario cuyas cuentas parecían estrellas lucía no tenía miedo la presencia de aquella señora le daba felicidad lucía le preguntó qué quieres de nosotros la señora respondió quiero que regresen aquí los 13 de cada mes durante los próximos seis meses a la misma hora y luego les diré quién soy y qué es lo que deseo lucía le preguntó si ella y sus primitos irían al cielo a lo que la señora respondió sí pero primero deberán rezar diariamente el santo rosario esta fue la primera aparición de la virgen y así desde aquel día los tres pastorcitos jacinta lucía y francisco iban a ese mismo lugar que la señora les dijo y al mediodía ella siempre se les presentaba les enseñaba cosas nuevas y les pedía que siempre rezarán el rosario pero que al final de cada misterio deben rezar diciendo oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia en las primeras cinco apariciones la virgen no les dijo quién era fue la sexta aparición donde recién les dice que era la virgen maría y les recalcó que siempre rezaran el santo rosario para que puedan llegar al cielo y para que el mundo consiga la paz esta última aparición es conocida como el milagro del sol y fue presenciado por muchas muchas personas bien mis amiguitos espero que esta historia te haya gustado nos vemos muy pronto el 13 de mayo la virgen maría bajo de los cielos sacó badería vestida de blanco radiante cual sol sobre una encina la virgen se vio abe 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 of abe 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 we abe la virgen a los tres niñitos a quien les habló lucía casino y francisco martó A los pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores la Virgen pidió El santo rosario constante rezar Y la paz al mundo el Señor dará Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María La Virgen bendita les pide guardar Secretos que al Papa debían contar Y como una prueba de toda verdad El sol se estremece y todos caerán Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María